Hoy inicia el Festival del Pacífico Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, el cual tiene como requisito de ingreso la presentación del esquema completo de vacunación. Llegarán a no tenerlo, se estarán ubicando puestos de vacunación en las instalaciones del Petronio. La Secretaría de Salud va a estar presente en el Petronio Álvarez. Vamos a estar allí con toma de muestras y con vacunación al ingreso del evento, al ingreso de todo el escenario y de las diferentes actividades que van a estar desarrollándose en el marco del Petronio Álvarez. Tenga en cuenta que desde el 14 de diciembre a nivel nacional se comenzó a exigir esquemas completos de vacunación para ingresar a espacios de ocio o eventos masivos como el Petronio, pero desde la Secretaría de Salud de Cali se estará vacunando con Janssen, que requiere solo una aplicación para que los asistentes al festival puedan disfrutar de la mejor manera. Vamos a tener 12 equipos de vacunación, esperando que la comunidad, que los mayores de 18 años cumplan con sus esquemas completos y que las personas que no se han vacunado accedan a la vacuna Janssen de tal manera que puedan ingresar a gozar y a disfrutar de toda la oferta tanto gastronómica como cultural que se va a desarrollar en el marco del Petronio Álvarez aquí en la ciudad de Cali.